Música 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 Soy de la Universidad Líder Urbana del Cusco Bueno, estoy en la carrera de Ingeniería Ambiental Pulsando el segundo semestre Bueno, nos encontramos En la urbanización Jorge Basadre Donde detallaremos El trabajo de la nueva Infraestructura Bueno, aquí encontramos La cámara de control que funciona De manera directa Ahí empieza Todo el circuito Esto es la cámara La cámara de desvaste Su función de este es Separar las partículas Sólidas no orgánicas Música 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 Excelente Bueno, esto es La válvula de bypass Y después de esto Hace su recorrido al desarenador Ya Este es el desarenador Donde se separa el material urbánico e inorgánico Como arena, piedra Este material no puede pasar acá al... Tanque No 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 puede pasar al tanque No, porque no se puede descomponer Ya Ya Pero tenemos la tarjeta de limpia Para que el agua pueda desfogar directamente Y poder sacar arena acumulada El detero o pestañas sirve para evitar el paso de arena Este es el tanque de ignot Una vez que ingrese el agua Con el agua, con el material orgánico Que se precipitan al fondo Para descomponerse Esto es la caseta de cloración Es el proceso de cloración Donde el agua ya separada De la materia orgánica Se punta con el agua ya clorada Dura 30 segundos Y este proceso dura 30 segundos Ya Dentro del tanque de ignot Encontramos un tubo por donde pasa el oro Hacia el... La válvula de control Después de la válvula de control Se va a leche de secado Donde encontramos acá, ¿no? Bueno, hemos concluido Con la planta de tratamiento de agua residual Gracias Cuando llegamos a la planta de tratamiento Cuando llegamos a la planta de tratamiento ¿Qué oculta? ¿Qué oculta? De discussión